Apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo tenemos noticia de última hora muere querido protagonista de la rosa de guadalupe y la serie como dice el dicho esto es lo que se sabe la asociación nacional de actores confirmó el fallecimiento del querido actor de cine y televisión quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles este martes 7 de septiembre una vez más el mundo del espectáculo está de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de uno de los actores más queridos de las series la rosa de guadalupe y como dice el dicho transmitidos por televisa por medio de sus redes sociales la asociación nacional de actores anda confirmó el fallecimiento de la estrella de televisión por lo que inmediatamente figuras del entretenimiento enviaron sus condolencias hace unos momentos por medio de su cuenta en twitter la asociación nacional de actores lamentó el sensible fallecimiento del actor andrés pardavé famoso por sus colaboraciones en series como la rosa de guadalupe y como dice el dicho la asociación nacional de actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero andrés pardavé nuestras condolencias a sus familiares y amigos descanse en paz escribió en las redes sociales andrés pardavé fue un destacado actor de cine y televisión que ganó reconocimiento internacional gracias a su destacado talento frente a las cámaras de televisión lo que le valió alcanzar gran parte de su fama dentro de la pantalla chica colaboró en series como club de cuervos la rosa de guadalupe y como dice el dicho en donde logró consagrarse como uno de los favoritos por parte de los televidentes en la pantalla grande brilló en producciones como no manches frida arráncame la vida y un chihuahua en beverly hills informó las estrellas pasen su tumba gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir